Lo que era por aquí, muy alzado, que tenemos que hablar con la comunidad también, creo, pero muy importante. Este mes, que no está solicitando la reforma universitaria, que es un año, un alto importante, porque no hay que poder tomar el cliente en un universitario, porque yo no hará que ser muy oportunista, pero por aquí a su persona que quería participar, para la movimentación de lo que significa y lo que va a significar ese lugar como recordatorio. Por un lado, la memoria, la verdad, es difícil, por otro lado, era mucho garantía para la recuperación de la democracia. Lo que he dicho es la palabra recuperación, un lugar donde va a ser potenciado, pero también ha sido un espacio de aire libre, con mucha facilidad, con funcionalidad, para atender a la gente, a la familia, y para empezar a un buen momento. Y tener en cuenta que está la ficha de estudio, hay hablado además, que también los mensajes, los fotógrafos, hay que subir simplemente para que sea más cómodo y más saludable, toda una autoría en ese lugar. Y, por supuesto, invitar a toda la gente que visiten y que pasen en los sectores de Francia Solita, en la avenida corriente, en general, que están todas muy lindas, que acaban haciendo, o partizando por la vida libre, o a nivel de corte de San Pedro, porque ya se han reunido con el objetivo de los que hay en los sectores de Francia Solita, y en la zona de Francia Solita, en la zona de Francia, en la zona de Francia, para la manera de responsables, que también queremos ver si nos podemos utilizar por primera vez en este mes de marzo, o cuando ustedes están dando más horas, completamente. Y ese lugar es un lugar histórico, un punto de encuentro de la ciudad de Ponsal, Martín, el piso y el interior de Martín, de la ciudad de Ponsal, que estamos recusando. Y tienen que tener una manera muy interesante, y tienen que tener que tener que tener que estar con el Estado de la edad de San Pedro. Sí, está muy avanzado. Tengo que tener tres meses, podemos poner a disposición de los jóvenes en la sociedad pasada, y en la historia de Portugía, en la historia de Ferran, una obra realmente temática, en lo que va a ser en materia de deporte, y de encuentro, y de competencias también de nuestros jóvenes en la sociedad pasada, y que, por la realidad que tienen, la naturaleza de Chile, también, creo que va a tener suficientemente bien a los jóvenes de la provincia, y también a la visión.